No tengo nada de conmigo en mi despensa No te sorprendas si me vuelvo el miedo un poco extraño Aún más pensé que perdería la paciencia Actuando como un niño consentido, pinto el ánimo y el liderador Miro al redor, no tienes tiempo, palabra que hoy No tengo nada que decir en mi despensa Por las promesas que se olvidan por esta vista Por las sonrisas aburritas, faltas de imaginación Aún más pensé que perdería la cabeza Quisiera contestármela y no sé ya te daría la razón Pero no soy, pero no puedo, pero no soy Lo siento, cuando haré silencio No quiero que me veas y lleno No tengo nada que decir en mi despensa Aún más pensé que perdería la cabeza Alcantar la voz para que me escuchen y repitir No puede ser que hablar de herida en la promesa Que o no será que mi despensa Que contenta no esperándose Noไ Aún más pensé que perdería la cabeza No hay que dejarla No hay que dejarla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.